Un aliado capturó su bandera. 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 ¡Puja obtenida! Se ha llevado nuestra bandera. Bandera de vuelta. Skewer en camino. Un aliado capturó su bandera. Bandera enemigo. Bandera enemiga de vuelta. Bandera enemiga de vuelta. Un aliado capturó su bandera. Un aliado capturó su bandera. Un aliado capturó su bandera. Estás expuesto, Spartan. Un aliado capturó su bandera. Un aliado capturó su bandera. Un aliado capturó su bandera. Un aliado capturó sueños. ¡Portador de bandera enemigo revelado! ¡Fuiste detectado! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Un aliado capturó su bandera! ¡Portador de bandera enemigo! ¡Portador de bandera enemigo! ¡Portador de bandera enemigo! ¡Se ha quemado nuestra bandera! ¡Portador de bandera enemigo detectado! ¡Avistamos al portador de bandera enemigo! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Nuestro equipo tomó la bandera enemiga! ¡Portador de bandera enemigo revelado! ¡Sobre escudo disponible! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Empate! ¡Sobre escudo en camino! ¡Aplastemos unos cráneos! ¡Sobre escudo disponible! ¡Atrapea un comando! ¡Sigue así! ¡Se han llevado nuestra bandera! ¡Avistamos al portador de bandera enemigo! ¡Un aliado capturó su bandera! ¡Portador de bandera enemigo detectado! ¡Sobre escudo! ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera capturada! ¡Bandera capturada! ¡Victoria! ¡Bandera capturada! ¡Bandera! ¡Esa ronda es suya! ¡Ojetos de poder en camino! ¡Tres zonas acercándose! ¡Bandera capturada! ¡Bandera capturada! ¡Bandera capturada! Tomamos la mayoría. ¡Lanzador de Garfios adquirido! Tres zonas acercándose. ¡Lanzador de Garfios adquirido! 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 ¡Llegaron objetos de poder! ¡Sin problema! La siguiente ronda es nuestra ¡Tres zonas acercándose! ¡Celta de la victoria! ¡Ay, rayos! ¡Tres zonas acercándose! ¡Eres increíble, Sparta! ¡Victoria! ¡Sobre escudo en camino! No fue una blanqueada, pero es mejor que perder ¡Racha asesina! ¡Tres zonas acercándose! ¡Vaya disparo, jefe! ¡Sobre escudo disponible! ¡Cubriéndome! ¡Repulsor adquirido! ¡Tres zonas acercándose! ¡Gracias! ¡Vaya disparo! ¡Vaya disparo! ¡Vaya disparo! Tres zonas acercándose Sobre escudo disponible No problema, la siguiente ronda es nuestra Tres zonas acercándose Tres zonas acercándose Cerca de la victoria La siguiente ronda es nuestra Tres zonas acercándose ¡Victoria! 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 A medio camino de la victoria Camuflaje activo en camino Se acerca Camuflaje activo disponible Mano sudada Cerca de la victoria Este momento será recordado en canciones ¡Victoria! Cerca de la victoria Los Spartans enemigos se acercan Están debajo de nosotros Perdimos a un compañero Camuflaje activo en camino Camuflaje activo disponible Camuflaje activo en camino Camuflaje activo en camino Camuflaje activo en camino El enemigo está... El enemigo está... Camuflaje activo disponible. El enemigo está... El enemigo está... Púa obtenida. El enemigo está... El enemigo está... Objetos de poder en camino. El enemigo está... El enemigo está... Rifle de precisión S7 en camino. Rifle de precisión S7 disponible. El enemigo está... 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 ¡Oh, oh, 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 oh! A medio camino de la victoria Las escudos están matando Desplegaron su plan De muerte Camuflaje activo, en camino Camuflaje activo, disponible 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 Camuflaje activo, disponible